Si tú inviertes una segunda es una séptima, ¿verdad? Las séptimas son un poco raras, pero suenen bonito. Es decir, que si tú, por ejemplo, estás... Es decir, todo así, sí. Vamos a ver. Perdón. Mira. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, espera. Ah, espera. Y estos son intervalos de séptima, ¿vale? No suenan mal si están dentro de un contexto, porque hasta estas séptimas están en los acordes diatónicos. Ahora, tú puedes hacer este desarrollo invirtiendo estas séptimas y te van a salir segundas. Va a ser mucho más tenso, pero va a funcionar. Es decir, si tú tienes esta séptima mayor, tendrías una segunda menor. Entonces, si inviertes este do sostenido, ya no lo puedes... bueno, tendría que ir más arriba, ¿verdad? Porque tendrías... si tú tienes un do sostenido, tendría que ser esto, ¿no? Tendríamos que... bueno, lo vamos a hacer en la próxima sesión, pero... Si lo hago un poquito más agudo, si lo hago en sol mayor sería... O sea que ahí sí... ahí sí es muy disonante, ¿verdad? Entonces, vamos a... mira, si hago... Pero todavía puedes hacer algo en música como eso, ¿no? No, no, no... No, no, no...